Amigos, Livia Ahorito a principios de julio fue captada con un stripper venezolano en las playas de Cancún y pues estos no hallaron mejor solución que callar al fotógrafo. Noticia que sobrepasó las barreras y por supuesto había pasado bastante tiempo sin saber cuál había sido la solución al problema y hoy te traemos en exclusiva pues nada más y nada menos las declaraciones de Juan del Rosal, el señor, el político a quien Livia Ahorito acudió para hacer algún tipo de trueque para que este hombre la ayudara utilizando sus influencias. Sin embargo, Juan del Rosal nos estaría diciendo que Livia Ahorito está a puntito de pisar las cárceles mexicanas. Hizo justicia a los medios de comunicación, se judicializa y ya pasa del Ministerio Público a un juzgado donde dictaminan el tiempo y forma que la pueden detener por no cumplir. Ustedes se acuerdan que Livia Ahorito en el momento que salió esta desagradable noticia ya dijo que estaba harta de los mexicanos, pues los mexicanos también están hartos de su actitud y aquí pues Juan del Rosal nos estaría confirmando que las probabilidades de que ella enfrente una prisión muy pronto son bastante altas. Puede ir a la cárcel seguramente, es lo más viable, puede tramitar un amparo, puede hacer muchas cosas, pero en definitiva pues no tiene los elementos jurídicos para que no llegue a la cárcel. Amigos, el fotógrafo Ernesto Cepeda quien fue afectado en todo esto porque no únicamente lo golpearon sino también estos dos personajes, el venezolano y la cubana, le quitaron todos sus elementos de trabajo y prácticamente lo dejaron sin nada. Este señor Ernesto Cepeda, el reportero gráfico, le dijeron que fuera a unas terapias para que él pudiera controlar esta situación ya que quedó bastante firmando, pues que estas terapias ya hicieron lo suyo y ahora se vendría pues cómo irán a juzgar a Livia Brito. Eso ya procede legal y jurídicamente y dictamina de forma inmediata la fiscalía. Entonces yo creo que puede ser procesada en cualquier momento. Amigos, esto de verdad se está poniendo bastante fuerte porque pues ya la parte de Ernesto Cepeda estaría bastante controlada. Este señor aparentemente ya está completamente estable de los daños psicológicos que le dejaron este par de personas cuando se encontraban en Cancún. Sin embargo, lo que queda de ahora en adelante es que las personas dentro de los juzgados sean quienes determinen pues si Livia Brito enfrentará la prisión o no. Sin embargo, Juan del Rosal no dejó ir el momento para decirle al mundo que Livia Brito evidentemente nunca quiere asumir las consecuencias de las cosas que ella hace y ha llegado a un punto que ha culpado a Juan del Rosal porque Juan Osorio la sacó de su telenovela ¿Qué pasa con mi familia? Escuchen lo que dijo Juan del Rosal y saquen sus conclusiones. Ella me culpó de que Juan Osorio la había retirado de la telenovela por mi culpa, por lo que pasó en los medios. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? De verdad, yo sé que muchos mexicanos soñarían con ver a Livia Brito tras las rejas ya que no únicamente ha sido una sola vez que esta cubana ha arremetido en contra del pueblo mexicano sino que tampoco quiso decir unas disculpas sinceras. Solo se paró frente a una cámara al leer un papel que evidentemente ni siquiera lo había escrito ella. Actualmente Livia Brito fue vetada de Televisa y muy pocas personas quieren trabajar junto a ella ya que el rating se les viene casi un 30% abajo y esto está más que confirmado. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Los leo aquí y nos vemos en la próxima de Feminist Close Up.